Hola muchachos, aquí les habla Megumon. Sí, ya sé qué están pensando. Megu, ¿qué haces con un modelo 3D? Ahora te vas a hacer mi tuder. Bueno, tuve que pedirme una PC prestada para poder grabar esto, pero estoy dispuesta a hacer esto si a ustedes les gusta la idea de que comience a usarla. Si tienen curiosidad de saber cómo la hice, la hice en Vroid Studio, y la animación se hace en tiempo real usando una cámara web y un micrófono con un programa llamado V-Magic Mirror. Hay muchos programas realmente buenos que pueden usar y gratis, pero como en mi entorno solo hay PCs licuadoras, este programa es el mejor cuando no tienes una PC muy poderosa. El Vroid tampoco pide mucho y de hecho el modelo lo hice en mi PC. El programa me iba súper mal, pero sí se podía usar. Por si se lo preguntan, sí, mi PC es muy vieja y realmente no es muy buena, pero es la que me ha sacado adelante este año desde que se murió Milato. Así que tampoco me quejo. En fin, cambiando el tema, díganme en los comentarios si les gustaría que la usen mis videos o si prefieren que siga usando los sprites que dibujé. La verdad, la idea de usar esto me agrada bastante, ya que me ahorra un montón de tiempo de edición y me gusta cómo se ve, pero igual la decisión se la dejo a ustedes. Así que, bueno, prosigo con el video. Entrando al tema del dibujo, este en particular lo hice hace bastante tiempo y le grabé speedpaint ya que lo hice probando el método del video anterior, el de la escala de grises. Realmente es bastante complicado hacer un dibujo en la misma capa y arreglarlo. Lo he hecho antes y aún así siento que me cuesta muchísimo, pero en general me suele gustar muchísimo como quedan, ya que se ven muy detallados. Igual siempre me gusta probar cosas nuevas, así que quizás busque maneras para lograr el mismo efecto con métodos más sencillos. ¿Quién sabe? Realmente jugar con las herramientas que te da el programa es muy entretenido y consigues siempre formas de hacer efectos diferentes. ¡Gracias! 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 Decidí dibujar a mi personaje disfrazada de tripulante de Among Us hace tiempo mientras probaba mi nueva tablet. La dibujé como prueba usando de referencias algunos dibujos de otros artistas y tomé referencias también de trajes espaciales reales. Más específicamente me basé en este traje de SpaceX. Escogí el color amarillo porque usualmente escogía este color cuando jugaba con mis amigos o con mi hermano. Las primeras veces me escogí el blanco ya que le intentaba hacer parodia a Kaito King, pero eventualmente comenzó a usar el amarillo ya que es un color que me gusta mucho y me parece bonito. Cuando era pequeña solía gustarme mucho ese color, aunque actualmente mis favoritos son el verde y el morado. El amarillo supongo que sería el tercero que más me gusta, pero sí es amarillo pollito o amarillo pastel. El amarillo todo chillón no me agrada mucho. ¡Suscríbete al canal! Creo que pudieron notar que en este dibujo en realidad la hice de impostor. Ya que la había hecho tripulante simplemente en aquel dibujo, pensé que sería buena idea hacerla en plan impostora. Siento que pudo quedarme mejor, pero estaba probando la tablet en ese momento y la PC también me estaba dando problemas por culpa del driver, así que tuve varios problemas también grabando el speedpaint, aunque por suerte acelerado no se nota. Pero en fin, el resultado se acercó bastante a lo que me imaginaba, a pesar de que sufrí muchísimo dibujándole la sonrisa. Tengo que practicar mucho las expresiones faciales para así evitarme problemas en el futuro. Y también tuve problemas dibujando la mano que sostenía el cuchillo, y a pesar de todo aún así quedé inconforme. ¡Gracias! 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 Echarle color fue un poco tedioso, ya que no estoy muy familiarizada con este método. Espero que no me dé tantos problemas así con el futuro. Simplemente me agobio un poco porque me toma mucho tiempo hacer dibujos así, así que por eso luego utilizo métodos diferentes. A pesar de que el proceso realmente me gusta, se me hace demasiado largo en algunas ocasiones. ¡Gracias! 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 gotas de sangre pero fue fuera de cámara porque lo hice un par de días después ya que una amiga me pasó referencias y así decidí aventurarme a ponérselas terminé haciendo dos versiones pero la que tiene sangre me terminó gustando mucho más este fue el resultado espero que les haya gustado el dibujo y el proceso personalmente como dije anteriormente me sigue gustando más la versión que tiene la sangre dibujada porque para ser la primera vez que hago algo así realmente me gustó mucho cómo quedó y bueno hablando seriamente del personaje en 3d aquí todo moviéndose realmente me es impactante ver a mi propio personaje moverse así nunca pensé que lo haría así que admito que me gusta cómo quedó me gusta cómo se ve todo aunque me molesta de momento no he podido resolver esa falla que no entiendo porque el personaje mira siempre hacia abajo no sé si sea cosa de que no reconocer en la cámara o algo por el estilo no tengo idea de que sea pero en fin dentro de lo que cabe realmente me gusta cómo se ve cómo se maneja el programa realmente es muy sencillo y a pesar de que no es precisamente el mejor programa del mundo realmente lo importante es que me sirve muchísimo para lo que realmente quería hacer el audio también puede que se escuche un poco diferente porque estoy utilizando micrófono de la pc y no el del celular como normalmente lo hacía hasta hace poco así que bueno al final depende de ustedes si les gusta esta forma les gusta que utilice más este personaje así en 3d o prefieren que siga utilizando mis sprites es para sprites ahora no sé cómo decir esa palabra en fin no sé si les guste más que utilice los sprites que dibujé en paint tools hay o si les gustaría que utilice a mi personaje moviéndose así todo kawaii es un e y nada espero que les haya gustado todo y espero que también les haya gustado el personaje como se ve realmente me costó muchísimo hacerlo porque mi pc como les dije es muy vieja no funciona muy bien y el programa broid no es tan pesado pero para mi pc sí lo es y bastante de hecho el broid perdón el b magic broid no abre no abre mi pc por eso literalmente tuve que pedir prestada a la pc para probarlo así que bueno puedo pedir puedo seguir pidiendo prestada a la pc realmente no hay problema claro que me encantaría poder hacerla en mi propia pc pero bueno de momento no es posible pero igual todos modos me gusta como como se mueve el personaje me gusta cómo se ve y en cuanto a la edición de vídeo considero que me lo hace mucho más fácil ya que no tengo que editar tanto simplemente tengo que poner el personaje ahí mientras yo estoy hablando lo malo es que tengo que grabar en tiempo real y tengo que editar mucho cual me molesta un poquito porque yo me trabo mucho al hablar y inclusive si tengo un guión a la mano es un poco molesto lo sé aunque ahorita no estoy hablando con guión y no sé que estoy hablando bien pero de todos modos yo seguiré usando guión mientras pueda o bueno quizás en algún momento ya no tenga que recurrir a ello en fin ya no quiero divagar tanto y sigo sin entender porque el personaje mira hacia abajo o sea no entiendo cómo resolver esto no sé si sea problema de la de la cámara y bueno como sea en fin espero que les haya gustado todo nos vemos en otro vídeo y díganme en los comentarios si les gustaría que siga utilizando mi personaje o si prefieren que siga utilizando los sprites aquí los estoy leyendo que tengan una bonita semana no salgan a menos que sea necesario y que tengan feliz navidad nos vemos en el próximo vídeo bye y y y y y y y y y